Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Está aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú y yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos Despacito, firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tú y yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos Despacito, firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Gracias por ver el video